Nací en el puerto lumbrera, en porca me bautizaron. Nací en el puerto lumbrera, en total la me casé, y en el edu me enterraron, y después resucité. Nací en el puerto lumbrera, en total la me casé, y después resucité. Nací en el puerto lumbrera, en total la me casé, y después resucité. Nací en el puerto lumbrera, en total la me casé, y después resucité. Nací en el puerto lumbrera, en total la me casé, y después resucité. Nací en el puerto lumbrera, en total la me casé, y después resucité. ¡Gracias!